Hola y bienvenidos. Hoy les traigo información sobre mitos o equivocaciones sobre los beneficios del seguro social y divorcios. Así que mucha atención porque a lo mejor esta información le puede ayudar a usted o a alguien que usted conoce. Primero que nada, el seguro social sí le puede pagar beneficios a una exesposa o exesposo si el matrimonio duró por lo menos 10 años. Ese es el requisito. Tiene que haber estado casado con ese trabajador por lo menos 10 años. Si fue así, es posible que usted pueda recibir hasta un 50% del beneficio original de ese trabajador si él está vivo y al morir puede recibir el 100% hasta el 100% del beneficio de él. Así que ¿cuáles son los mitos de los beneficios del seguro social? Muchas personas piensan que si solicitan beneficios en el registro del ex, le va a bajar el beneficio. Para nada. El que usted solicite para beneficios en el expediente del ex no le va a afectar a los beneficios ni de él ni de otros que puedan recibir en su registro, por ejemplo, la esposa o hijos. Así que no le afecta para absolutamente nada el que usted aplique. Ese es el número uno. El número dos. Al divorciarme pierdo derechos al beneficio de mi esposo o mi esposa. No es correcto. Si usted tiene por lo menos los 10 años de requisito de matrimonio, aunque usted se divorcie, puede ser elegible a la edad de su jubilación o si él fallece para recibir esos beneficios. El requisito, acuérdese, son 10 años de matrimonio legal. No importa si no vivieron juntos durante esos 10 años, pero sí tuvo que haber durado el matrimonio legal 10 años. Número tres. Necesito permiso de él para solicitarlo. Para nada. Él ni se tiene que enterar de que usted solicita los beneficios. Lo que usted tiene que comprobar es que tiene la legibilidad. Es decir, que el matrimonio que usted tiene le da para recibir los beneficios que lo haría con su certificado de nacimiento y que usted duró 10 años con esa persona. Y es simple comprobarlo. Tiene que tener el certificado de matrimonio y certificado de divorcio. No sé si se los mencioné anteriormente, pero usted no puede estar casada en el momento de solicitar. Así que no importa que el matrimonio suyo con él fue cuando usted era joven, entre los 20 y los 30, que estuvo casada y ahora tiene 62 y quiere solicitar. Lo puede hacer. No importa. Siempre que en este momento usted no esté casada y que el matrimonio duró 10 años. La número cuatro. Tiene que esperar a que él se jubile. Esto es muy interesante porque para recibir beneficios en el registro de su esposa o esposo, sí él o ella tiene que estar jubilado. Pero en el registro del ex, no. El ex o el trabajador solo que tiene que tener por lo menos la edad de jubilación. Así que si su ex tiene por lo menos 62 años de edad, aunque no se ha jubilado él, usted puede acogerse a los beneficios en el registro de él si tiene los requisitos. No es requisito que él solicita. Número cinco. Puede elegir en un beneficio y no en el otro. Por ejemplo, puede recibir usted beneficios en el registro de él y no en su propio retiro. No, no es así. Si usted ha trabajado, pues tiene que siempre solicitar para su beneficio por jubilación primero. Si su beneficio por jubilación es menos que la mitad del beneficio original de él, entonces usted puede recibir beneficios en el registro de él. O aún, si usted no ha trabajado, por supuesto que entonces calificaría siempre que tenga los 10 años de matrimonio. Y puede demorar, puede recibir usted los beneficios en el ex primero y demorar el suyo para esperar a la plena edad de jubilación y recibir una cantidad más alta. Eso no se puede hacer. Esa era una opción años anteriores, pero fue eliminada. Ahora usted siempre tiene que solicitar el beneficio suyo. No es igual para las viudas. Las viudas sí se pueden cambiar de un registro al otro. Bueno, estos son los seis mitos que quería hablarles a ustedes hoy sobre los beneficios de ex. Pero sepa que si usted tiene un ex o se convierte en una ex, pero el matrimonio duró por lo menos 10 años, puede ser que sea elegible a los beneficios en el registro de él o ella. Para cualquier cosa pueden ponerse en contacto con el Seguro Social llamándolos por teléfono y pueden entonces obtener, hacer una solicitud o inclusive preguntar si son elegibles o no. Por la ley de privacidad, el Seguro Social no le puede decir qué cantidad recibe una persona, inclusive su propio esposo, menos aún de un ex, pero sí le pueden decir si va a ser elegible. Así que pónganse en contacto con el Seguro Social si tiene un ex y el matrimonio duró por lo menos 10 años para ver si usted se puede beneficiar. Y a lo mejor cuando usted se jubiló, usted preguntó y le dijeron que no. Como ex esposa solo le pertenecía el 50%, que a lo mejor era menos de lo que usted, perdón, más de lo que le podían pagar en su propio registro. Pero al morir él le pueden pagar el 100%. Así que si se entera que un ex muera y no muere y usted no está casado en ese momento, contacte el Seguro Social para ver si se puede beneficiar recibiendo el beneficio de él. Espero que este lo ayude y espero que no se hagan ex simplemente para ser elegibles. Como esposa pueden ser elegibles después de un año matrimonio. Bueno, sigan aquí para más información y muchísimas gracias por estar aquí conmigo y regreso pronto con muchísima más información. Gracias, que tengan un lindo día.